El día de Santa Rita hubo fiesta en el Ayuntamiento. Como todos los años por estas fechas, los funcionarios de la Administración local han celebrado su Santa Patrona, Santa Rita, que también es patrona de los imposibles, no se sabe si por los mismos motivos. En Alcazar de San Juan, los empleados del Ayuntamiento realizan actividades como excursiones y competiciones deportivas para acabar reunidos en una comida, que en estos dos últimos años tiene algo de picnic y se realiza en el campo de fútbol. Es también ocasión para despedir a los trabajadores o trabajadoras que se jubilan. En este caso eran dos, Catalina Crespo, que ponía fin a su carrera profesional en la Biblioteca Municipal, y Emilio García Carretero, también trabajador del Patronato Municipal de Cultura. En este caso, aparte de la habitual barbacoa, la comida consistió en una caldereta de cordero para celebrar Santa Rita de Casia, la religiosa italiana que vivió a finales de la Edad Media y a la que se representa habitualmente rodeada de rosas, pero también son símbolos suyos las atareadas abejas. Es también santa patrona de los problemas matrimoniales, las madres, la familia, las heridas, las enfermedades, la paz y, desde luego, las causas perdidas. Antes de ser monja, llevó una trágica vida familiar y después sufrió también la bendición divina de los estigmas, en este caso una astilla en la frente. Su cuerpo permanece incorrupto en la basílica italiana que lleva su nombre. ¡Gracias!